Yo te di Todo mi corazón Yo te di Toma el control Por aquí Y ahora ando pensando en ti Ese fin Todo lo que yo te di Es aquí en mí No tuve nada Ni ahora estoy yo aquí Pensando en ti En donde chingado andabas Te adoré Cuando teníamos todo Me perdí En tus ojos Pero tú Sigues con tus juegos No 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 no